Proyecta Mates es un proyecto de innovación matemática en la educación básica en el que interviene el área didáctica de la matemática de la Universidad de La Laguna, la Sociedad Canaria Isaac Newton de profesores de matemáticas y el servicio de educación del Cabildo de Tenerife. Los tres objetivos principales que tiene el proyecto son incorporar al aula elementos de investigación en educación matemática ya testados, capacitar a los docentes en estrategias metodológicas de resolución de problemas en el ámbito de las matemáticas, desarrollar en el alumnado las capacidades de comprensión, reflexión, razonamiento lógico y cálculo mental en la resolución de problemas, así como fomentar el uso de vocabulario propio de las matemáticas. La maleta de Proyecta Mates es un conjunto de recursos materiales que se ofrece a los centros participantes en el proyecto. El profesorado que se forma en Proyecta Mates contará con este material que le permitirá ofrecer una enseñanza manipulativa de las matemáticas. La maleta matemática es un material de utilización tanto en el aula como de préstamo para el alumnado. Cada uno de los materiales está acompañado por una ficha descriptiva del recurso con instrucciones de cómo utilizarlo y las tareas que pueden desarrollarse. Los recursos se han pensado para que cuando el estudiante lo lleve a casa pueda compartir con otros miembros de su familia los desafíos matemáticos que contiene. Entre los materiales que contiene la maleta matemática están los cuadernos de trabajo, donde los estudiantes registran el material que han utilizado, pueden añadir una breve explicación de qué han hecho con él y también hay espacio para que los familiares comenten cómo lo han trabajado. De esa forma, el profesorado pueda hacer un seguimiento del uso correcto del material. La maleta matemática de Proyecta Mates contiene libros de lectura matemática, puzles y juegos de estrategia y materiales didácticos. Con los libros de lectura matemática los estudiantes se verán inmersos en aventuras y curiosidades de los que el hilo conductor son las matemáticas. Gracias a estas lecturas, los estudiantes pueden seguir razonamientos matemáticos para dar explicaciones a fenómenos y reforzar el vocabulario matemático de una forma amena y entretenida. Estos libros han sido elegidos con adecuación al nivel de los estudiantes que participan en Proyecta Mates. Los puzles permiten desarrollar la capacidad lógica, espacial y geométrica de los estudiantes a través de la consecución de retos usando la manipulación de sus piezas. La maleta cuenta con solitario inglés, tangram y pentaminos. Otros recursos de la maleta son los juegos de estrategia en los que los estudiantes potencian su capacidad de análisis y planificación, que son procesos necesarios a la hora de resolver problemas matemáticos. Estos materiales fomentan la deportividad y la superación de retos. Entre estos juegos, la maleta cuenta con la L y el NIM. También se incluyen en la maleta materiales didácticos como el geoplano, que es un panel con clavos y gomas elásticas muy útiles para estudiar propiedades de las figuras geométricas planas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!